Noticia urgente del momento, habla el ministro Gonzalo Blumen del Interior en Valparaíso, lo escuchamos. ...de la región, en las carreteras interurbanas y en los distintos caminos regionales para asegurar que se estén cumpliendo las normativas. Quiero recordar adicionalmente que el incumplimiento de la norma sanitaria no solo tiene multas que pueden ser muy elevadas, incluso cuando hay reiteración pueden llegar hasta una cifra cercana a los 50 millones de pesos, sino que también el incumplimiento de la norma sanitaria puede acarrear sanciones penales con penas que van hasta los 540 días de cárcel. Pero más allá de las sanciones, más allá de las penas, más allá de las multas, a nosotros lo que nos interesa es hacer un llamado a la responsabilidad. Porque aquí mucho más importante que cualquier medida que se disponga es la responsabilidad con que cada uno de nosotros asumamos las normas, las recomendaciones que ha planteado la autoridad sanitaria para proteger la salud de la población. Hoy día estamos enfrentando una pandemia que significa una enorme dificultad, es posiblemente el mayor desafío sanitario en un siglo, y aquí el incumplir las normas, el no cumplir las reglas del juego, no solo puede acarrear sanciones, puede significar incluso la vida de muchas personas. Si uno no cumple las medidas y las recomendaciones puede contagiar a terceros, puede enfermar a mucha gente y puede terminar quitándole la vida a personas producto de la irresponsabilidad que se pueda cometer. Y por eso el llamado no solo es a que las instituciones cumplan su rol, y estamos aquí coordinándonos con Carabineros, con la PDI, con la Armada y con el Gobierno Regional, para asegurar el efectivo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias que se han dispuesto para el fin de Semana Santa. Van a haber fiscalizaciones y vamos a ser muy rigurosos en su cumplimiento. Pero también hacemos un llamado a las personas a que cumplan, a que sean responsables y que ante todo protejan la salud de su familia y también la salud del resto de la población. Porque cuando yo me quedo en casa y me estoy cuidando, no solo me cuido a mí, sino que cuido al resto de los ciudadanos. Y por eso queremos reiterar el llamado a quedarse en casa y a no desplazarse a la segunda residencia, en particular a las que están aquí en la región de Valparaíso, y a ser no solo responsables, sino a ser solidarios. Porque el cumplimiento de estas medidas busca proteger la salud de la población sobre la base de la responsabilidad, pero también sobre la base de la solidaridad. Entendiendo que si yo me cuido, estoy cuidando al resto. Entendemos como Gobierno que estas medidas son difíciles. Entendemos que ha de significar una restricción importante, temporal, pero que es importante. Que significa restringir las libertades individuales que tienen las personas y que tienen los ciudadanos y que están garantizadas y establecidas en la Constitución. Pero tenemos que tomar estas medidas porque es la única forma de asegurar que vamos a proteger de la mejor forma posible la salud de la población. Y por eso llamamos no solo al cumplimiento, sino también, como les decía, a la comprensión, a la responsabilidad y a la solidaridad. Porque si yo me quedo en casa, estoy cuidando a todos. Y por eso reiterar ese llamado, quizá en implementar medidas, que las cumplamos, que seamos responsables y que entre todos cuidemos la salud de todos quienes vivimos en este país. En vivo y en directo desde Valparaíso, se juntó Carabineros, PDI, Armada, Gobierno Regional para las medidas de Semana Santa. Seguimos escuchando a Juan Francisco Gal. ...esfuerzo interagencial que está coordinado por el Jefe de la Defensa de la Región de Valparaíso, la Intendencia de la Región, y Carabineros e Investigaciones, la PDI, en conjunto con Directemar, con la Armada, van a tener un despliegue importante durante el fin de Semana Santo para asegurar el cumplimiento de las normas que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Y en segundo lugar, reiterar el llamado simplemente a las personas que no se muevan de sus casas, que se queden en sus casas, de tal manera de dar cumplimiento a la cuarentena, en el caso de las comunas que están con esa disposición en la región metropolitana, y el cordón sanitario que se ha dispuesto para esa región para el fin de Semana Santo. Así que, nada más que un llamado a quedarse en casa y a cumplir con las recomendaciones, porque habrá fiscalización asegurada en la región de Valparaíso. Escuchamos al subsecretario del Interior, a Juan Francisco Gali, ahora el general Mario Rosas. ...ha comprometido todos sus recursos humanos y logísticos para el concepto de esta operación es fiscalizar para prevenir. Por eso que hago un llamado a todos nuestros compatriotas para que en esta semana que se avecina, donde se celebra la Semana Santa, se abstengan de salir de sus hogares, porque la fiscalización va a ser rígida y como una forma de prevenir. Así que nosotros, como Intución, tenemos todos nuestros recursos humanos y logísticos a disposición de la comunidad para sobre todo saber sobrellevar esta situación que nos afecta como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, de esa forma concluye. ¿No va a hablar nadie más? No. Concluye las medidas, ¿ah? Medidas que van a ser muy duras. El concepto es abstenerse de salir porque la fiscalización será muy, muy rígida. Se juntó Carabineros, PDI, la Armada, el Gobierno Regional en la Quinta Región, encabezado obviamente por el Ministro del Interior, el señor Gonzalo Blumen, para tomar las medidas de la Semana Santa. Se va a implementar un cordón sanitario donde obviamente la fiscalización va a ser tremendamente dura. El llamado es a no salir a esta segunda vivienda, a no tomar Semana Santa como un periodo de vacaciones. El incumplimiento de la norma sanitaria podría llegar a castigos muy altos, ¿ah? Si esto hay que tomárselo en serio, 540 días de cárcel como máximo, también un monto de 50 millones de pesos que uno tendría que pagar si es que no cumple con estas medidas.